¡Ja, ja, ja! Porque amas nuestra nación como el amor primero te canto mi canción A todo nuestro pueblo le venimos a cantar Una cumbia muy sabrosa, sabor a triunfo popular Nadie se quede sentado, vengan todos a bailar Inviten las compañeras pa' que las puedan gozar Adiéntete conmigo, con sabor a los extranjeros Guaya está liberada, Nicaragua ya venció El Salvador y Guatemala unidos van a tumbar Un pueblo heroico como el nuestro ¡Nedense la victoria! ¡No le fallemos! ¡A ver, combatiente! ¡Abiéntete, compadre! Soy combatiente del FML ¡Eso sí que es cierto, compadre! El brillero nacido en El Salvador ¡No! Me deleitan los colores que tiene Mi bandera flameante bajo el sol Me deleitan los colores que tiene Mi bandera flameante bajo el sol ¡Viva el FMLN! ¡Que viva! ¡Viva el FMLN! ¡Que viva! ¡Viva en todo El Salvador! ¡Viva el ejército del pueblo! ¡Que viva! ¡Viva el ejército del pueblo! ¡Que viva! ¡Que avanza victorioso! ¡Viva la revolución!